Música de ayer Oye que bonito público eh Y el tiempo pasa si no es preciso Buscar la forma de mirar Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviéndote tu amor Tocarte un pie Sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Que en los momentos más felices Tenir por dentro cicatrices Que no deberé borrar Yo también Te juro ahora que jamás Y olvidaré Que nuestro amigo la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Que poquitos aplausos para ustedes Único bonito Tocarte un pie Tocarte un pie Seriente mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Y en los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Tocarte un pie Que no deberé borrar Que no deberé borrar Te juro yo Te juro yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo La noche de los enamorados La noche de los enamorados